El joven de origen noruego está llamado a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo y Leo Messi Su terrible olfato goleador y su gran presencia en el área rival lo hacen hoy por hoy el delantero más temido del mundo Prolífico goleador es reconocido por su ritmo, fuerza y atléticos movimientos con y sin el balón Y frecuentemente es considerado como uno de los mejores delanteros de la actualidad Su hambre por llegar a dominar el fútbol es tanta que el delantero ya consiguió batir varios récords Hoy en Noches de Fútbol conoceremos la gran historia del androide Erling Haaland El androide Haaland nació un 21 de julio del año 2000 Su afición por el fútbol la tuvo desde muy joven debido a que su padre era jugador profesional en la Premier League De muy chico participó en varios deportes como el atletismo, balonmano y el golf Obtuvo varios reconocimientos en estos deportes pero su gran pasión terminó siendo el fútbol Desde muy pequeño pasaba horas viendo videos del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic Y sus primeros pasos en el fútbol los daría en la academia del Bruyne Durante las temporadas 2015-2016 jugó para el equipo de la reserva Donde logró anotar 18 goles en 14 partidos Esto hizo que muchos se impresionaran de su talento Y con solo 15 años de edad debutó como profesional el 26 de abril del 2007 En un partido de la Copa Noruega contra el Bolda El 1 de julio del 2018 anotó 4 goles contra el Brand en los primeros 21 minutos del partido Para que su equipo consiguiera la victoria a domicilio por 4 a 0 Sobre los líderes de la liga invictos en ese momento La liga noruega le estaba quedando pequeña al joven Haaland Ya que su nivel era muy diferente a los demás chicos de su edad Así que su padre comenzaría a contactar personas para ver si su joven promesa Podría dar el salto a la élite del fútbol Los resultados fueron positivos y el 19 de agosto del 2018 El Zasburgo anunció su fichaje por 5 temporadas Debutó con el club el 17 de febrero del 2019 Y marcaría su primer gol el 12 de mayo Pasó a convertirse en el segundo adolescente en la historia de la liga de campeones Enmarcar en cada una de sus tres participaciones en la competición Posteriormente marcó un gol al Napoli para ser el primer adolescente en marcar en sus primeros 4 partidos Y el cuarto jugador de cualquier edad en lograrlo Tras Alessandro del Piero y Diego Costa Durante el mundial sub 20 de Polonia saltó a la fama tras anotar 9 goles en la victoria ante Honduras de 12 por 0 Su gran nivel de juego hizo que llamara la atención del segundo equipo más importante de Alemania Sería el Borussia Dortmund quien se haría con los servicios del androide noruego Hizo oficial su fichaje a cambio de unos 20 millones de euros Firmando un contrato por 4 años y medio Hizo su debut contra el Habsburgo El 18 de enero del 2020 Tras ingresar como suplente en el minuto 56 Logró anotar un hat-trick en 23 minutos para la victoria de 5 por 3 Este chico sin duda era una cosa de locos Y se convirtió en el segundo jugador en la historia del Borussia Dortmund En marcar 3 goles en su debut en la Bundesliga Sus grandes actuaciones en Bundesliga lo llevaron a convertirse en el primer noruego en ganar el Golden Boy Ahora este chico debía demostrar que podría mantener su nivel en la mejor competición de clubes del mundo La Champions Marcaría un doblete en la victoria 3 por 0 sobre el Brujas Convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar 15 goles en la Liga de Campeones En sus primeras 12 apariciones Una auténtica barbaridad El 13 de mayo anotó dos goles en la final de la Copa Alemana Para darle así la victoria a su equipo y coronarse campeón de la Copa Y solo dos semanas después con la temporada ya finalizada Fue elegido mejor jugador de la Bundesliga 2020-2021 Tras marcar 27 goles en 28 partidos que disputó Los ojos del mundo estaban puesto en este maravilloso chico Muchas fueron las ofertas que recibió Erling Pero al final se decantaría por el City de Pep Guardiola Y el 10 de mayo del 2022 El Manchester City anunció que habría llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund El 13 de junio se completó el traspaso y firmó por cinco temporadas Sus primeros dos goles con el equipo llegaron el 7 de agosto en su debut en Premier League Acabaría el mes logrando dos tripletes Siendo el jugador que menos partidos, cinco, había necesitado para conseguirlo Y el 6 de septiembre hizo su debut en Liga de Campeones con el club Anotando dos goles contra el Sevilla Convirtiéndose en el primer jugador en marcar 25 goles en 20 apariciones en la competición El 2 de octubre se convirtió en el primer jugador en la historia de la Premier League En anotar un hat-trick en tres partidos consecutivos en casa En la victoria del City de 6x3 contra el Manchester En la que también consiguió dos asistencias También se convirtió en el jugador más rápido en la historia de la Premier League En anotar tres hat-trick Haciéndolo en ocho partidos de liga Y superando el récord anterior de 48 partidos Establecido por el inglés Michael Owen en el año 1998 No podemos negar que este chico está descociendo la pelota Y que es el futuro del fútbol mundial Apenas se están escribiendo las páginas históricas de esta gran figura Con el balón en sus pies se espera que logre romper muchísimos récords Te invito a que comencemos a disfrutar de esta terrible máquina de hacer goles Hemos llegado al final de esta interesante historia Que como mencioné anteriormente se está comenzando a escribir Si realmente te gusta el fútbol este canal es para ti Así que no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos Recuerda que esto es Noches de Fútbol Y espero verte en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!